Hola a todos. En la serie con tres episodios hasta su final, las piedras casi se moverán de su lugar. Después del arresto de Zemal, Helen quedará asombrada por el hecho de que su plan realmente une a Asiye, Zemal y sus hijos. Gur y Nergis, que abrazan a Zemal y lloran como su padre, volverán a amar a Zemal con gran respeto mientras Zemal intenta asumir la culpa de Asiye. Al ver este cariño de Gur, Nergis y Asiye por Zemal, Mayr experimentará una gran decepción, al igual que Helen, y volverá a pensar que no debe tener esperanza. Mientras tanto, dado que la persona que mató a Halil es Nergis, también puede confesar para salvar a su padre. Si Nergis confiesa su crimen, lo más probable es que reciba un pequeño castigo y podemos ver que Asiye y Zemal están felices con sus hijos en la final. Asiye, por otro lado, irá al encarcelado Zemal y le dirá que quiere explicar la verdad ante el tribunal, es decir, confesar que ella mató a Halil. Ante la corte, Nedret y Helen pueden realizar un nuevo ataque e intentar demostrar que el verdadero asesino es Asiye. Si Helen no puede probarlo, supongo que podría intentar suicidarse porque cree que ha perdido a Zemal por completo. Por cierto, tenemos malas noticias sobre la serie. Desafortunadamente, dado que la serie de My Destiny's Game fue víctima de los índices de audiencia, quedó claro que la serie, para la que se hizo un acuerdo de segunda temporada, será el final en el vigésimo sexto episodio. Si se cumplieran las expectativas de la audiencia en el escenario de la serie, que tiene un buen elenco, por supuesto, podría obtener mucho mejores ratings. Al menos cinco o seis episodios de la serie podrían haber visto el comienzo del amor de Asiye y Myr, y luego Zemal y Asiye podrían haberse conocido en la mansión. Si ese fuera el caso, entonces la audiencia podría comprender mejor el amor de Zemal y Asiye. El arrepentimiento y el drama de Zemal podrían haber sido más significativos entonces. En otras palabras, Zemal podría haber tenido que irse, no por un entusiasmo juvenil, sino para proteger a Asiye y sus hijos de la mafia a la que le debía. ¿Por qué crees que la serie no cumplió con las expectativas? Ahora, veremos separaciones importantes para las parejas de la serie, que va rumbo al final, e incluso las que se despiden de la serie muriendo. Helene se dará cuenta de que su amor obsesivo por Zemal no es lo que quiere, haga lo que haga, y que ha perdido por completo a Zemal al quejarse con Asiye. Si Gelin no tiene esperanza en su relación de adicción, que se centra en Zemal, a quien está unida con un amor platónico, y no hay vida sin él, podemos esperar que termine con su vida. Por otro lado, creo que Myr verá que tiene que olvidarse de Asiye con la noticia que recibirá de Meral, que sabe la verdad, para que su bebé nazca para Zual, y que es hora de que haga un nuevo comienzo. Este último sacrificio de Zemal fortalecerá el amor de Asiye por Zemal. Si te fijas, Wur estaba llorando mientras la policía se llevaba a Zemal, diciendo papá. En otras palabras, podemos decir que logrará conquistar nuevamente los corazones de Zemal Wur y Nergis. Desafortunadamente, Razi se arrepentirá mucho de haber hecho mal a Meral, quien confía en él y a quien prometió. Si Meral se entera de esta situación porque Razi le ha dicho a Zemal la verdad sobre Asiye, los caminos de Razi y Meral pueden separarse. Amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puedes activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.